Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reconoció que en Michoacán operan 20 grupos de falsos autodefensas que cometen hechos delictivos para desprestigiar a los guardias rurales. Cualquier grupo u organización que en este caso lo que ha pasado es que han utilizado la palabra autodefensas e inclusive otros han utilizado la palabra fuerza rural para distorsionar propiamente lo que es el movimiento. En rueda de prensa, Castillo Cervantes hizo un llamado a la población a no integrarse a movimientos cuyos intereses son ajenos a Michoacán. Y sobre todo haciendo un llamado de que se permita en el caso del Estado de Michoacán no involucrarnos en lo que vienen siendo las manifestaciones o las demandas que tienen que ver con una entidad federativa que no es la de nosotros. Manifestó que se dará uso de la videovigilancia para poder identificar si hay grupos infiltrados en las manifestaciones normalistas. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.